Seguimos con más de Erika Tipo 11. De la tortilla de patatas que existe en el mundo. Con nosotros, Alejandro Felipe. Bienvenido. Gracias. Me gusta, me gusta tu look. Estás como con ese desparfajo, como un desdén, una cosa. Claro, claro. Es que ya uno cuando llega viejo tiene que ir buscando truquitos, ¿entiendes? Ya la fuerza, la belleza natural ya no basta. Entonces hay que ayudarse. No, pero te voy a decir una cosa, Alejandro. Tu voz ha debido, debe y debió, bueno, no importa los pasados, los presentes y futuros, levantar mucho. Sí, sí, pero a quien no levante es a los que pagan por la voz, o sea. Claro, eso es más interesante. Eso es más impático en este. Bueno, mira, Alejandro, es verdad que tú haces las mejores tortillas de patatas. No, yo no. Yo soy... Ah, sí, mi esposa. Pero yo sé que tú sí. No, no, yo soy como un supervisor. Bueno, mira, yo estoy disfrazada ahora. Ajá, ¿de qué? Hoy no es Halloween. Por eso estoy disfrazada de cocinera. Ajá, eso pues mete miedo a quién, más o menos. A cualquiera que yo le prepare cualquier cosa. Tú no has comido nada de lo que yo hago. Claro, claro. ¿Las tortillas tuyas si no las quiero? No, no quiere ni las tortillas. ¿Otra cosa podría ser tortillas? No, eso no. Pero ni el sandwichito, ni una escotufa, Alejandro. Ni una escotufa. Entonces, claro, tú te imaginas, yo llego ahorita a mi casa así. Y todo el mundo sale corriendo. Todo el mundo corre. Claro, todo el mundo se acuesta a dormir rápido. Olvídate de eso. Mira, Alejandro, tú sabes que te pusimos una tacita de agua. Yo no bebo agua. Y me dijiste, yo no bebo agua. Jamás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás vivo? Porque bebo cualquier otra cosa. Y la gente dice, pero ¿por qué si el agua no tiene sabor? El agua tiene sabor, sabe a agua. Simplemente. A ti te lo pones la daré. Te pones más agua y tú sabes que es agua. Bueno, a mí en mi caso ahorita no me sabe nada a nada. A mí todo, ahora me sabe a agua. Estoy un poco fañosa. Ah, yo quisiera por el 7 de octubre. Ah, no, 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 no. Esa vez no, sí. Por eso también me queda todavía, pero no matice. A mí no me sabe a agua, me sabe a agua. Mira, Alejandro, Alejandro, espérate un momento, Alejandro, ya va. Ya, ya. Oye, Alejandro, ¿pasaste cuántos años dando clases de historia? 33. Dios mío. Es que yo tengo cara de profesor de historia. Totalmente. Vos también. Y me extraña que me inviten a los programas, porque con lo aburrido que yo soy. No vale, para nada, Alejandro, pero también todas estas obras de teatro que son más de 60, tengo entendido, producciones de cine, todo lo demás. El cine también, entre cortos, largos, protagonizaciones, apariciones fugaces. Sí. Ahora, me dicen que has disfrutado mucho tu personaje en la obra Toc Toc, que oye, llevan un año haciéndola ya. Dos. Tú sufres de síndrome de... Tourette. Tourette es la cosa. Sí. Y ese que te pone como agresivo, es como... Pero más que todo, es la gente que no puede dejar de decir compulsivamente grosería. Algunos dan golpes también, ¿no? Pero claro. Oye, ¿y no será que toda la población venezolana sufrimos de eso en el tráfico? Podría ser. Mira, pero, oye, dos años con una obra de teatro no es como frecuente, ¿no? Que duren tanto. Yo nunca había hecho una obra que durara tanto tiempo. ¿Verdad? ¿Y cuál crees que es el secreto? Que la gente tiene síndrome de cualquier cosa ahora. La gente, aunque no llegue a tener el síndrome, todos tenemos pequeñas manías que se podrían volver Toc, ¿no? Sí. Un trastorno compulsivo. Pero entonces siempre la gente empieza como a... Ay, mi tía hace eso. Ay, mi tía se pasa lavándose las manos. Claro. Ay, mi tía dice muchas groserías y no se acuerda, ¿no? Ajá. Yo también le incorporé a las personas que hacen muchos gestos y muchos tips, ¿no? Porque como yo los tengo, yo los incorporo y ya se ven naturales. Claro, totalmente. No te ves tan extraño. Y entonces había una vez un señor, como que era japonés, pero yo no sé si era japonés, bueno, que estaba en el público y era así. Entonces yo una vez, en la función, un ratito me puse a verlo y ya se iba a moriqueta. Y entonces el tipo gozaba y hacía más tic todavía. Y al final estamos los dos ya como así. Sí, 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 chiripeorca completa. ¡Qué árbol! ¡Qué horrible! Sí, ya mí me empezó a picapea también, Alejo. Sí, sí, sí. Oye, Alejo, ¿qué clase de nombre es Alejo? ¿De Alejandro? Alejo es un nombre. ¿Alejo? ¿Sí? Si quieres te lo pasé. ¿Te vas a ir a la cédula? No, 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 no. Ah. La cédula no. Hay un... ¿Te vas a plata? ¿Para que terminemos esto? No, checo. Ah. Lo que tengo aquí es para el estacionamiento de IDE. No, yo no tenía. ¿Está en secreto? Aquí está San Alejo. Ah, mira, San Alejo. Claro, San Alejo. Oración al gloria de San Alejo. Yo cuando se me pierde la cédula, se me vence cuando voy a votar, por ejemplo. Tú das tu... San Alejo, claro. Ahí mismo está. Ahí mismo está. ¿Se le reza? ¿Es el santo de...? San Alejo es San Alejo. Pero aquí se le reza por... El rezo está detrás, ¿no? Bueno, pero... Pero se le reza... ¿Tú sabes? ¿Está...? Pero acá está el de los estudiantes. Está el santo de... Yo creo que está el de los tontos, porque él era millonario. Millonario. Él era millonario y se fue de su casa porque le daba vergüenza ser millonario. Y 30 años después llegó todo así, barbugo y hediondo y tal. Y no lo reconoció ni su mamá. Y entonces él pidió, por favor, que lo dejaran dormir debajo de la escalera. Y ahí murió. Ay. En su casa. Es de los tontos. Ay, no, dale, no me eches esto ya, dale. No, dale, Alejo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Colombia, Alejo es el diminutivo de Alejandro. Claro, por eso te digo, tú tienes que llamar a Alejandro. No, pero San Alejo existe. O si Ignacio Cabruja nació el día de San Alejo. Sí, o sea... Eh, Giancarlo Simanca nació el día de San Alejo. Bueno, está bien, no te lo pregunto más. Yo te estoy... No te preocupes, Alejo. Yo lo dejo así. Yo lo dejo así. Oye, pero ya que estamos en la noche de Halloween, tú has estado en tantos teatros, en tantas obras así. ¿Nunca sentiste la presencia de un ente extraño? Que hay tantas historias, ¿no?, sobre eso. No, aunque dicen que cada teatro, cada teatro tiene un fantasma, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero lo que pasa es que ahora ya no se hace teatro en los teatros. Claro, ahorita se hace ahí... En los bingos, en los centros comerciales, en cualquier parte, ¿no? Ya que yo, el teatro, el telón, la cosa, no, eso se acabó. Uno extraña eso. Y el Teatro Nacional, por ejemplo, que tiene su fantasma, que lo sentíamos. El Teatro Municipal ahora se usa para otras cosas. ¿Se tiraron los fantasmas? ¿Todavía estarán ahí? No, yo creo que ya se cambiaron de partido. Señores, un aplauso a Les. Alejo, feliz que esté aquí con nosotros. A los típicos, Ángel. Alejo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un cartillo de patatas. Muchas gracias. Alejo, feliz que. Gracias. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No, vale. Un anibalito que mete miedo y que come cable. Un ray pelado. No, obvio. Obvio. No. Y me gusta comerme todos los cables y dejar a todos sin luz. A no ser a la bruja. Vamos con el punto final. Lo quieren volver a ver, ¿no? Yo sé que lo quieren volver a ver. Yo sé. Vamos. Ese es nuestro director, Héctor Palma. Director de este programa, sí. Él no se asustó. Él siempre reacciona así cuando se le olvida algún detalle del programa. Por cierto, él venía del baño, pero por lo visto se regresó. ¡No, no, no! Aquí, aquí, y luego el asusta, este, que te sabes tú. Ajá. Cierto, entonces sería uno, uno, dos. Un, dos, uno, dos. Un, dos, uno, dos. Y después, para que vayas atrás sin problema, uno, dos. Y le das acá. No.